¿Qué es la ley que tiene que ver con nuestra historia? Tanto lo que es el mural que se llamaba Margarita Belén y que Amanda Mayor de Piero le dio el nombre de Argentina Dolor y Esperanza como el monumento a los caídos de Margarita Belén relatan desde lo artístico ese hecho histórico y fatídico que fue una de las principales páginas negras de la dictadura militar cuando supuestamente trasladaban a detenidos a la ciudad de Formosa e inventaron un enfrentamiento que la historia confirmó no como un enfrentamiento sino directamente un acto cobarde de fusilamiento a por lo menos 22 militantes políticos si bien no se recuperaron todos los cuerpos tampoco pero es un hecho que está probado como causa 678 dentro del juicio a las juntas militares es un hecho que está condenado en la provincia del Chaco a través del fallo del Tribunal Oral Federal integrado por tres jueces chaqueños que condenaron a prisión perpetua a varios genocidas y entonces con una sola absolución para el policía Chas por falta de pruebas pero todo el resto condenado a prisión perpetua así que es un hecho que debemos preservar desde lo artístico pero fundamentalmente con la carga emotiva e ideológica que tiene para generaciones futuras de jóvenes argentinos, mujeres y varones que simplemente militaban soñando un país distinto un país mejor y que en esa militancia encontraron una dictadura militar que no toleraba que nadie piense y que tomaron ese hecho como un acto de subversión entonces a partir de allí la decisión de la Junta y sus ejecutores chaqueños de este fusilamiento y bueno, preservar esto es justamente preservar la memoria de estos hechos que debemos condenar por generaciones e ir transmitiendo a los jóvenes lo que sucedió en Margarita Belén en la provincia del Chaco un 13 de diciembre de 1976 y ese hecho está registrado en el monumento a los caídos en Margarita que fue el lugar del fusilamiento como también en el aula magna de la Universidad Nacional del Nordeste Facultad de Arquitectura que también dio lugar a una serie de controversias una obra que fue mutilada en algún momento que la justicia ordenó su reparación así que bienvenido sea que hoy la legislatura rescate estos hechos históricos y un honor para mí como autor del proyecto de los dos proyectos que se haya aprobado por unanimidad que también lo